Medellín, todos por la vida. La ciudad puede tener certeza de que nuestro alcalde Aníbal y el equipo de gobierno hemos hecho todo el mejor esfuerzo, transparente, plural, con la calidad y el rigor jurídico y técnico necesario, para convocar a los postulantes a ser curadores a través de un concurso de adecuada calidad y adecuada convocatoria. El resultado que lamentamos y que no nos deja ninguna satisfacción de declarar de cierto el concurso, obedece a uno de los escenarios posibles dentro de este tipo de convocatorias. Tanto la Alcaldía de Medellín como la Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Urbanos, le pueden dar plenas garantías a la sociedad de que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para buscar el mejor resultado del concurso. Esperamos encontrar una solución apropiada en los próximos meses para ese asunto, pero también tenemos que decir que la ciudad hoy está plenamente atendida, adecuadamente atendida, y nos estamos ocupando de eso, con las curadorías en provisionalidad que tenemos y la curadoría tercera en propiedad. Medellín, todos por la vida.